El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Mucha suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10 presorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde que en todas las oficinas supergirios del norte de Santander, usted puede hacer chance y lotería, enviar y recibir dinero, pagar recibos y hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son 7, 2, 5, 2. Ganadores con el superpleno 7252. Ganadores con el pleno 252. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerden siempre hacer chance legal, así generamos más salud y empleo para la región. Feliz noche.